Hola chicas y chicos, ¿qué tal a todos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y todavía no me conoces, yo soy Irina y por aquí abajito en el botón de suscripción si tú le das, formas parte de esta pequeña familia que estamos montando. En el vídeo de hoy vengo con un haul de compritas. La verdad es que me estoy forzando últimamente muy bien con el tema compras. Voy comprando algo que me hace falta, no voy comprando por capricho. Y es que estoy ahorrando porque como sabéis, viene ya la temporada navideña y van a haber lanzamientos que me apetece o incluso calendarios de albiendo que ya me están llamando la atención. Así que estoy siendo muy buena con las compras, pero aún así he tenido que comprar algunas cosillas que tenía que reponer. Así que me pasé el otro día por la tienda de Primor y tuve que pecar. Si quieres saber lo que he comprado, no te muevas, que empezamos. Bueno pues como os decía, vengo a enseñaros las últimas compritas de Primor. Tengo aquí la bolsita preparada, no ha sido muy grave la cosa, pero bueno, quiero enseñaros las cositas porque si no luego os puedo hablar de ellas en algún momento o las revisen productos terminados y hay gente que me pregunta, pero si eso no me lo habías enseñado, que hay gente que se fija mucho. Entonces, pues bueno, voy a enseñaros poco a poco lo que he ido comprando para probar o incluso para reponer. Os enseño. He cogido esta mascarilla de pies por aquí que hace un año por ahí, si el año pasado después del verano probé una, era de otra marca, pero me gustó mucho. Era una mascarilla de estas de calcetines, te la tienes que dejar alrededor de entre una hora y dos horas, o sea que tienes que tener tiempo para ponértela. Pero luego me gustó mucho el resultado a pesar de lo asquerosillo que puede llegar a ser el proceso porque se te descama todo el pie. Entonces cambias totalmente la piel. Pero bueno, luego se te queda el pie perfecto que luego ya, pues para época calcetines por el frío, pues viene genial que hayamos hecho un tratamiento para los pies. Así que yo he cogido esta, es de la marca Victoria Beauty, que yo no la había visto en mi vida, pero bueno, era bastante económica y digo, pues oye, vamos a probarla. Vale 1,99 y oye, pues habrá que probarla y a ver qué tal funciona. He cogido también ahora una reposición que es el protector este solar de Revuel. Este protector, sabéis que me gusta muchísimo, está muy a la par con el de Revox. Este es incluso un poquito más barato, se llevan dos o tres euros, pero están los dos muy bien. Este es para pieles secas, porque el de Revox creo que está, es para todo tipo de pieles. Y este es para pieles secas, tiene los dos, pieles secas y pieles mixtas. Es de 50, como podéis ver por aquí y es muy baratito. Son 3,99 y oye, la verdad es que me gustó muchísimo desde la primera vez que lo probé y se me está acabando ya, así que lo he repuesto. Vale, más cositas. He cogido una máscara de pestañas de Essence, porque todo el mundo habla maravillas de estas máscaras de pestañas de esta marca y yo creo que soy la única en el mundo que no he probado nunca nada. Así que he cogido esta en concreto, que de las que había era la más barata, la verdad. Os pondré los precios, como siempre, en pantallita también. Y esta dice que es la de volumen. Había un montón, creo que había de 5 o 6. He cogido sinceramente la más barata, no os voy a mentir. Así que pues ya la iremos probando en algunas primeras impresiones de productitos y os contaré y así veremos qué tal funciona. Más cositas. Se me está acabando el contorno de ojos, así que he cogido uno, que es este de aquí, el de Revuel. Este es de la línea de Ceramidas, si estáis un poco puestas en tema belleza, solo de verlo ya se parece un montón a la línea de Cerave. Los productos de Cerave suelen tener más o menos así blancos, con una franja en azul, entonces pues se parece un poquito a esa marca. Este en concreto es el de Ceramidas Repar y vale 1,99. No espero grandes milagros con un contorno tan barato, pero bueno, yo ha sido ya lo único y lleva Ceramidas, con lo cual entiendo que la hidratación debe estar más o menos garantizada. Así que lo probaremos a ver qué tal funciona. Vale, tema limpieza. El tema del exfoliante se me acabó hace una temporadita y además que lo suelo utilizar yo bastante. Mi hijo ya está en ese proceso de que quiere llegar a la adolescencia, entonces ya tiene la grasita en la cara, los poros ya se le van ensuciando. Así que fui a por el de Garnier que os enseñé, que normalmente es el que suelo tener en casa con ácido salicílico, pero no quedaba. Así que he cogido este también, que lo probé hace muchísimos años y la verdad es que me encantó. Este es el de Garnier, el purificante con carbón activo. Tiene ácidos salicílico también como el otro, pero este lleva carbón, el otro creo que llevaba arcilla. Y la verdad es que es una muy buena opción para hacerte una limpieza una vez a la semana, cada dos semanas, dependiendo de tu tipo de piel. Yo lo he llegado a utilizar una vez a la semana y sinceramente no me irritaba, para nada me secaba la piel. Muy bien, a pesar de que yo, sabéis que tengo una piel seca. A mi hijo se lo suelo poner una vez cada 20 días más o menos para empezar a quitarle ya la grasilla. Porque no es plan de absorber la esencia de vivir, pero tampoco es plan de, aunque sea muy pequeño todavía, bueno muy pequeño, tiene 12 años, dejarle eso ahí que brote a su propio camino. Entonces, una vez cada 20 días o una vez al mes, le digo que se limpie con este productito, antes usaba el otro y se le queda muy bien porque va eliminando ese exceso de grasa que la piel ya le empieza a producir y hace que no se le produzcan comedones de grasa, ni puntos negros, ni esas cosas. Así que hemos repuesto, digo reponer porque va un poco a la par del otro, ¿vale? Y veréis el precio en pantalla porque este no lo tengo, pero no recuerdo lo que valía, pero tampoco es excesivamente caro. Así que muy bien este producto porque sé que me va a gustar y sé que me encanta. Lo probé, como digo, hace años y me gustó muchísimo. Vale, y para terminar ya, como sabéis, ya parece que viene un poco el fresco. Aquí aún vamos en manga corta, de vez en cuando en tirantes, voy todavía en sandalias, por eso todavía no me he puesto el tratamiento este, porque quiero esperar ya que termine todo el calor, de decir, ya es época de zapato cerrado, pues ponerme el tratamiento. Entonces, si viene ya el fresquito y el mal tiempo, pues ¿qué es época? Pues de ácidos. Así que es época de empezar con todos los ácidos que tú te quieras poner en la cara. Yo normalmente suelo jugar entre retinol y ácido glicólico. Y es que son combinaciones que la verdad es que me acaban funcionando muy bien. Los últimos productos que he ido probando con esas combinaciones me han gustado mucho. Vi hace una temporada, porque no son productos realmente nuevos, creo que tienen unos meses, tampoco tienen demasiado. Pero vi una línea que me pareció muy interesante de Nakomi, y es que había sacado serums de ácido glicólico, de ceramidas, de retinol, ácido hialurónico... Había aún sacado por lo menos 5 o 6 serums, y no sé, me causaron buena sensación, y me apetecía mucho probar. Los estuve a punto de comprar este verano, pero dije, es que comprarte un producto, ya que lo tienes aquí cerca en la tienda, pero hasta dentro de 2, 3 o 4 meses no te lo vayas a poner, pues me parecía una tontería. Así que dije, pues mira, ya que estoy aquí, los compro ahora porque yo creo que en un plazo de 2 o 3 semanas como mucho, ya será época de empezarlos a gastar. Total, que he comprado estos dos de aquí, un serum de glicólico y un serum de retinol. Este de aquí moradito es de retinol, y nos dice que contiene retinol al 1%, y además tiene también pantenol y ácido hialurónico, con lo cual, no sé, me parece interesante. Tiene un precio de 5,75, creo que lo podéis ver por ahí, y no sé, me apetecía mucho utilizarlo. Aquí en los ingredientes no sé en qué orden va, no lo tengo muy claro, pero bueno, dice que es al 1%, no sé, al 1% deberíamos de notar ya cierto picazo en la cara, así que no sé, lo probaremos. Vamos a ver cómo son, qué formato tiene, vale, son tal que así, vale, y viene en formato PAM. Así que tengo muchas ganas de probarlo, os iré hablando de él, a ver qué tal, o quizá podemos hacer algún vídeo de rutina o algo así, para ver qué tal funcionan y cuál es la primera impresión en la piel. Y luego, como os enseñaba, pues he cogido también este de ácido glicólico que nos dice que va al 10%, al 10% del ácido glicólico ya es una concentración bastante importante, con lo cual, oye, tengo muchas expectativas, nos dice que tiene ácido glicólico, aloe vera y niacinamida al 5%, algo que favorece muy bien al ácido glicólico, porque la niacinamida va a hidratar nuestra piel, mientras que el ácido glicólico va a tender a resecar nuestra piel, con lo cual, creo que es una muy buena mezcla en un producto. Debe de tener el mismo formato, porque parece de la misma línea, entiendo que todos serán iguales, aquí lo tenéis, también viene en formato PAM, así que como os digo, iremos probando todo, yo os iré contando cuál es la primera impresión, y luego, pues bueno, podemos hacer a lo largo del tiempo, como una especie de review, a ver si me ha gustado, no me ha gustado, me ha funcionado o no. Así que todo eso, y luego, como siempre, os digo, cuando vayáis a Primoz, bueno, a cualquier tienda, normalmente no os dan muestras ni a tiros, porque es que no sé qué pasa yo, que si no las pides, no te dan. Yo siempre le echo morro y siempre les pido muestrecitas, así que me dieron esta vez tres cositas. Me han dado, a ver, os enseño, una muestrecita de Colonia, es la colonia esta de Liv, que la olí en una tienda, y olí bastante bien, así que tengo una muestrecita. Me han dado también una mini talla, Polines con los productos blancos, de Biotherm, esta en concreto no la había visto nunca, es Aquasource y Aluplam Gel, entonces entiendo que será una muestrecita de una hidratante. Y luego también me han dado una mini talla de la marca Colistar, y esta en concreto dice que es la Lift HD Plus, crema liftante, crema antiarroca, vamos, así de claro, porque lo pone en varios idiomas, pero ya te digo yo que es una crema antiarroca. No he probado nunca nada de Colistar, y oye, pues la verdad es que es una marca que tiene muy buenas referencias, pero no he tenido la ocasión. Así que también la estaré probando, a ver qué tal funciona. Y nada, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, como veis me he portado muy bien, me he puesto un presupuesto para gastar en cositas, y creo que lo he respetado, con lo cual he sido buena y no me he gastado mucho dinero, porque como os digo, empieza época navideña, tengo una lista de cosas que quiero hacerme con ellas y probar, y entre ellas hay calendarios de adviento, que es que ya es un caro, es de por sí que, por cierto, el tema calendarios de adviento, os apetece, o estáis interesadas, interesados en verlos en el canal, déjame por aquí abajito en comentarios si os apetecería ver algún tipo de calendario de adviento, que como sabéis ya hemos subido los calendarios de adviento de Mercadona el grandote, os lo dejo por aquí el vídeo por si acaso os lo habéis perdido, y muy pronto vamos a tener también la reseña del pequeño. Pero bueno, déjame por aquí abajo en comentarios si os apetece ver ese tipo de contenido, y así ya pues yo sé que os va gustando, y que lo puedo grabar también en el canal. Y bueno, pues nada, como os digo siempre, si todavía no estás suscrita o suscrito al canal, por aquí abajito en el botón de suscripción, si tú le das yo me pongo súper contenta de que formes parte de esta familia. Si te ha gustado el vídeo, pues me dejas tu like, que yo me pongo súper contenta. Y además encuentras una campanita, si tú le das a la campanita, YouTube te notifica el vídeo cada vez que yo lo subo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!